para lo que aparece en otros estudios de la compra online de estos vehículos, pero esto viene marcado fundamentalmente, bueno, lo voy a decir por Tesla, donde la compra es básicamente online y algún otro operador, pero realmente sabemos que la compra online de vehículos está en porcentajes más bajos que lo que aquí decimos. Las principales razones para la compra de un vehículo eléctrico son, evidentemente, para comprarlo online, es la facilidad de hacer el proceso completo de compra. Todo el Customer Experience de manera mucho más simple, algunos declaran también, bueno, la facilidad de que te lo acerquen a casa, la entrega del vehículo en casa, así como otras razones. Por último, aquí en esta slide, resaltar el tema de los incentivos, que sabéis que es otra de las grandes características o importancias por el precio de los coches, que facilita el acceso al vehículo eléctrico. Un 62% a nivel global declaran haber utilizado incentivos públicos. En España es algo más alto, perdón, en España está en un 54%, algo más bajo. Y hemos preguntado también de aquellos que han utilizado incentivos públicos si los incentivos hubieran comprado el vehículo eléctrico. Y en casi un 90% han declarado que positivamente. En España es algo más bajo. También tiene explicación, porque en España tenemos uno de los sistemas de incentivos más altos. He preguntado también de aquellos que han utilizado incentivos públicos si no es poco eficaz, porque los incentivos, la ayuda viene muy a posteriori, después del momento de la compra, y se está insistiendo mucho con la Administración Pública para intentar adelantar y que ese incentivo venga en el momento de la compra, como así ocurre en Portugal. Portugal, como sabéis el caso, es un país de un nivel de renta similar al español, donde la tasa de penetración del vehículo eléctrico es más o menos el doble de la de España, o la de Italia, países del sur de Europa con niveles de renta similares. Sin embargo, como digo, la tasa de penetración del vehículo eléctrico es más o menos del doble. La razón fundamental es que los incentivos son exantes durante el proceso de compra. Y esto, evidentemente, facilita la toma de decisión. Desde el punto de vista de dónde cargan el vehículo eléctrico, estos propietarios de vehículos eléctricos, fundamentalmente a nivel global, entre un 51 y un 62%, dependiendo de la zona del mundo, lo hacen en casa. Y prácticamente entre casa y la oficina estamos en niveles de un 80, de un 70 en un 80%, que son las áreas, a excepción de Asia-Pacífico, porque tienen una red de infraestructura de recarga bastante más desarrollada y pueden utilizarlo en la red pública, en la calle. Luego hablaremos un poco de la infraestructura de recarga. Sobre la frecuencia de carga. La frecuencia de carga, evidentemente, desde hace unos años para atrás, este parámetro ha ido cambiando porque cada vez más los vehículos eléctricos tienen una mejor autonomía. Ahora estamos hablando de que casi un 50% lo carga dos o tres veces por semana y es suficiente para utilizarlo en nuestras operaciones del día a día. Y luego nos parecía interesante conocer si estos propietarios de vehículos eléctricos compran, además, otros productos relacionados con el vehículo eléctrico. Por supuesto, el punto de recarga, por supuesto, el acceso a energía verde o también paneles fotovoltaicos. Y, como veis, hay diferentes opiniones dependiendo del territorio. España destaca por la compra, los compradores de vehículos eléctricos en un 31% declaran que han comprado también soluciones de almacenamiento de energía, es decir, baterías justo con las placas solares para poder almacenar esa energía durante el día y cargar por la noche. Evidentemente, en España el tema solar es un factor diferenciador. Gracias.